La Palabra del Señor La meditación del Evangelio del Día A la escucha de Jesús, nuestro Maestro Señor, Tú tienes Palabra de Vida Eterna Un saludo para todos ustedes hermanos en este día jueves 6 de febrero En este día estamos llamados a acercarnos a cualquier capilla de adoración Parroquias, templos en donde el Santísimo esté expuesto Y para quienes por motivos laborales o de estudio no les es posible Pues momento también de elevar una oración al Señor Para que Él siempre reciba nuestra gratitud, nuestro gesto de adoración Y encomendando a los demás Vamos a continuación a escuchar el Evangelio Y la reflexión de este día a cargo de este servidor El Padre José Edgar Hernández del Arquidiócesis de San Salvador Tomado del Evangelio según San Marcos En aquel tiempo llamó Jesús a los doce Los envió de doce en dos Y les dio poder sobre los espíritus inmundos Les mandó que no llevaran nada para el camino Ni pan, ni mochila, ni dinero en el cinto Sino únicamente un bastón, sandalias y una sola túnica Y les dijo Cuando entren en una casa, quédense en ella hasta que se vayan de ese lugar Si en alguna parte no los reciben ni los escuchan Al abandonar ese lugar Sacúdanse el polvo de los pies como una advertencia para ellos Los discípulos se fueron a predicar el arrepentimiento Expulsaban a los demonios Ungían con aceite a los enfermos Y los curaban Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Estamos en el comienzo de la misión Que ejercerán los apóstoles Los primeros discípulos del Señor Las recomendaciones que Él hace No significa que Dios Este obviando las necesidades humanas De aquellos que son sus discípulos Más bien les invita a que tengan fe Y en plano positivo Abrazarse a la providencia de Dios En el ejercicio de su misión La evangelización Esto nos hace recordar Como no solamente aquellos que somos clérigos O son religiosos, religiosas O misioneros, allentes O sea, los que se dedican a tiempo completo Y muchos de ellos fuera de nuestras fronteras O los agentes de pastoral que están de llenos en las parroquias Sino que todo bautizado Tiene también esta misión de evangelizar Pero que la evangelización no se haga con artificios humanos Que no se coloque el esfuerzo La mirada solamente en las capacidades humanas O en las tecnologías O en el avance de cualquier tipo de infraestructura Como decir Esto me va a ayudar para hacer una evangelización Puesto que basta con que de verdad Se tenga Dios en el corazón Y que lo manifestemos O que tratemos de que otros Lo conozcan y accedan a él Los signos que aparecen en este lugar En este pasaje del evangelio Por ejemplo El hecho de que expulsaban los demonios Ungían con aceite a los enfermos Y lo curaban Forma parte de esa misión Recordemos las obras de misericordia Que están muy unidas Al hecho de que Oremos por lo demás Al hecho de la visita a los enfermos Etcétera En la mitad de la cita bíblica del evangelio Que hemos leído Hemos escuchado Ahí aparece Una situación Un tanto incómoda Y es cuando Quizá Por debilidad humana Rechazan Cualquier esfuerzo evangelizador Esto de sacudirse el polvo de los pies Es un signo De que no se tiene que pegar Aquella negatividad Al momento O no entrar en pesimismo Al momento de volver a evangelizar Porque se sacude El polvo de los pies Pero no se sacude Uno de la persona Que en primera mano O en primer momento Ha rechazado Que Que escuche el evangelio O que escuche La invitación Que le podemos hacer No Hay que volverlo a intentar Aquí solamente Se trata De no llenarnos De pesimismo Ni Tampoco Desahuciar Moralmente Espiritualmente Como solemos decir A nuestros hermanos Que están muy necesitados Del evangelio De que le lleguemos A ellos Con buenas nuevas Así sea La meditación Del evangelio Del día A la escucha De Jesús Nuestro maestro Señor Tú tienes Palabra De vida eterna Señor De vida eterna Tu vas a tener ML &박 De vida eterna La meditación De vida eterna De vida eterna Gracias.